Amigos de México y Estadionado de Radio TV. Bueno, estamos en Candela con tres expertos importantísimos en el tema de escalar y rappel a nivel mundial. Connie, Rochelle, Decathlon, Alex Clatin y obviamente pues Armando Lagarsa, que nos ha estado ayudando aquí desde hace muchísimos años de estas rutas. Alex, ¿cómo ves Candela? ¿Cómo lo sientes? Pues muy bonito. Venimos aquí, parte de Roque Une, para ayudar al deporte, ayudar a los niños, las mujeres aquí de esta zona. Y pues yo desarrollado desde 30 años, mi esposa mexicana con las más rutas desarrolladas y Armando ayudándonos con todo ganas. Y aquí pues otra zona y mucho potencial. ¿Cómo ves? Vemos a tu espalda una roca impresionante, la que bueno, no cualquiera se avienta, ¿no? Son bastantes métodos para hacer escalada. Sí, pues mi esposa acaba de armar tres, cuatro rutas allá y pues sí, pide mucho valor, mucha experiencia. Y qué bueno. Claro. Connie, ¿qué es lo más importante que se debe tomar en cuestiones de seguridad para una ruta de este tipo? Porque bueno, yo me imagino que lo que ustedes usan no son implementos que consigues en cualquier ferretera, ¿no? No, de hecho, qué bueno que hace esa pregunta porque es algo que a mí me motiva, es armar con seguridad. Que sean rutas seguras para niños, principiantes, mujeres, todos expertos que se sientan que van bien protegidos. Quiero pues decir que armamos nosotros con la marca de Climtech, porque es una marca que ha probado muy bien pruebas, hace pruebas de sus equipos, en posibles caídas y demás y nos da mucha confianza desarrollar zonas con marcas como ellos, Climtech, Petzold, 510, todas estas marcas ya establecidas. Y pues es muy importante escalar con seguridad porque como usted lo dice, son piedras, es una roca que la vemos así, pero el armarla requiere quitar muchas piedras que están sueltas por seguridad. Estamos con la tierra, algunas puntitas, pero más que todo, ver dónde vamos a poner el equipo para que el escalador se sienta seguro, aprenda, le guste y siga en el deporte. La piedra es buena, es muy buena, todo el noreste de México en piedra. Creo que lo importante es hacer las buenas rutas, con buen equipo, bien preparaditos, todos bien seguros y disfrutar del lugar. Es una piedra magnífica y tal vez no tiene los 200 metros de altura, pero tiene suficiente altura para hacer, tenemos rutas de... Calidad en lugar de cantidad. Desde 5, 6, que es fácil, hasta 5, 11 van ahorita y hay potencial para algunas rutas un poco más duras. Claro. Alex, ¿ves tú a Candela con esta pared determinada del Frentón como un destino que pudiese llegar a ser de calidad mundial para escaladores? Yo veo que con mucho trabajo sí podía estar una parada donde la gente que viene a la noreste de todas partes de este mundo, sí querían pasar unos días, sí, sin duda. Sin duda. Bueno, ya lo oyeron ustedes, amigos, a estos dos escaladores profesionales, que es Connie Rochelle de Katlin y Alex Katlin. Y bueno, por supuesto, Armando Lagarsa, aquí es quien opera este destino. Y ustedes lo pueden ver, mira más, esta pared tan impresionante, que se ve chiquita, pero son... ¿cuántos metros de altura son, Connie y Alex? Están alrededor de 80 metros de altura, unos un poco más menos, que de hecho ya tenían establecido Armando y su grupo, ya habían establecido Rapel, entonces eso nos ayudó también para hacerle el trabajo más, un poco más fácil. Bueno, ya lo vieron, Candela, próximo a hacer un destino de calidad mundial en el tema de Rapel y Escalada, sobre todo armado con profesionales de alto nivel. Bueno, despedimos. Bueno, gracias. La invitación para que vengan a Candela. Sí, vénganse, familias, niños, señoras, escaladores, vénganse realmente. Hay agüita, hay para hacer carnita asada, hay para escalar, camping, todo a todo dar. Vénganse a escalar a Candela. Gracias por venir. Gracias. Un abrazo. Vénganse, raza. Candela, pueblo mágico. Ya quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!